Hola Cats! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien, este es un vídeo muy muy rápido sólo para avisarles sobre las ofertas del Black Friday, yo ya les había compartido un álbum que amablemente la página kawaii feed iso, donde puso todas las fotos de todas las tiendas que actualmente están con descuento y también en cada foto encuentran ustedes el landmark o el tp para ir a las tiendas, la verdad es que me sorprendió el trabajo que hicieron en esta página y se les agradece muchísimo y bueno, sólo quería decirles que lo han actualizado y actualmente ya hay más de 100 tiendas participando en el Black Friday, así que van a encontrar muchísimas ofertas, ahorita son 136 y muchas tiendas empezaron ya desde el fin de semana o desde la semana pasada y otras empiezan hasta el viernes, otras han empezado hoy con sus descuentos, entonces el link nuevamente se los voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes puedan entrar a checar todas las fotos, en cada foto van a encontrar el link para ir a la tienda, así que no hay pierde y vean hay muchísimas tiendas de excelente calidad, muchas tiendas de cabellos, de ropa, de skins, incluso las de Lelutka que sé que muchos están esperando esa para poder comprar una cabecita Lelutka y bueno pues ojalá puedan aprovechar, la verdad que están buenísimas las ofertas, la mayoría tienen el 50% de descuento, algunos tienen hasta el 70% o 75%, ya es cosa de que vayan checando si están las tiendas que ustedes más les gustan y bueno pues eso sería todo, estén pendientes de todas las ofertas y nos estaremos viendo en un próximo vídeo, besos!